Despertarse entre las 3 y las 5 a.m. puede parecer un despertar inesperado y quizás molesto, pero en realidad este momento del día tiene un significado profundo que va mucho más allá de lo que solemos pensar. Este periodo es conocido como la hora de los dioses o la ambrosía en varias tradiciones y se cree que durante este tiempo las energías espirituales más poderosas están en su punto más alto. Este no es un despertar cualquiera, es un llamado del universo, una invitación a aprovechar una conexión especial con el todo. Durante estas horas, el silencio y la calma de la madrugada nos permiten acceder a un nivel de conciencia más elevado, donde el ruido de la vida cotidiana se desvanece y nuestra mente puede sintonizar con energías más sutiles y poderosas. Este es un momento ideal para la manifestación y el crecimiento personal. Las distracciones son mínimas, lo que permite que nuestra mente se enfoque con mayor claridad en lo que realmente deseamos. Despertarse en esta hora es como recibir un recordatorio de que estamos alineados con algo más grande que nosotros mismos. Es un periodo perfecto para meditar, visualizar tus metas o simplemente reflexionar sobre tu vida y el camino que estás recorriendo. La energía espiritual que fluye en estas horas es tan poderosa que cualquier pensamiento, intención o deseo que tengas puede verse potenciado de manera significativa. Es como si el universo mismo estuviera más receptivo a escuchar y responder a tus peticiones. Antes de continuar, quiero recordarte que si te interesa seguir profundizando en temas como este, puedes suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. También déjame saber desde dónde nos ves, ciudad o región en los comentarios. Cada día hay nuevas oportunidades para aprender y crecer y quiero asegurarme de que tengas acceso a toda la información que puede ayudarte en tu camino espiritual y personal. Aprovechar este tiempo entre las 3 y las 5 am no solo te conecta con una energía más alta, sino que también te da la oportunidad de comenzar tu día con una mentalidad positiva y enfocada. Imagina empezar cada día sintiéndote conectado, centrado y con la claridad necesaria para enfrentar cualquier desafío. Este despertar no es un accidente, es una puerta abierta hacia un mayor entendimiento de ti mismo y del universo que te rodea. Si empiezas a ver este despertar como una bendición en lugar de una interrupción, podrás utilizar este tiempo para avanzar en tu camino de crecimiento y manifestación personal. El momento específico entre las 3 y las 5 am es mucho más que una simple franja horaria. Es un portal que nos conecta directamente con la energía creadora del universo. Durante este tiempo, se cree que la barrera entre la conciencia individual y la conciencia universal se vuelve más delgada, permitiendo una unión más profunda entre nuestro ser y la fuerza vital que impregna todo lo que existe. Esta conexión no es algo que podamos ver o tocar de manera tangible, pero sus efectos son palpables para quienes aprenden a sintonizarse con esta energía. Cuando te despiertas en estas horas, no es sólo tu cuerpo el que se activa, es también tu espíritu el que está siendo llamado a conectarse con algo más grande. Es como si el universo estuviera abriéndote una puerta para que accedas a su flujo de energía, ofreciéndote una oportunidad para alinear tus pensamientos, deseos y acciones con la fuerza creativa que gobierna todo. Este es el momento en el que tus intenciones pueden resonar con mayor fuerza, donde tus deseos y visualizaciones tienen el poder de proyectarse con una claridad inusitada hacia el tejido mismo de la realidad. Al comprender esta conexión, puedes empezar a ver estos despertares como oportunidades doradas para trabajar en tus metas y aspiraciones. La calma de la madrugada, combinada con esta energía amplificada, crea un ambiente perfecto para la meditación, la oración o la simple reflexión. Cualquier acción que realices durante este tiempo, ya sea definir tus objetivos, planificar tu día o simplemente expresar gratitud, se verá amplificada por esta conexión con el universo. Es un momento en el que puedes sembrar las semillas de lo que quieres ver manifestado en tu vida, sabiendo que están siendo nutridas por la energía creadora que fluye libremente en estas horas. Este proceso de unión con la conciencia universal también ayuda a desvanecer la sensación de separación que a menudo sentimos en nuestra vida diaria. Durante el resto del día, es fácil caer en la trampa de sentirnos desconectados, atrapados en nuestras rutinas y preocupaciones. Pero en este momento especial de la madrugada, se nos recuerda que somos parte de un todo mayor, que nuestras acciones, pensamientos y emociones están intrínsecamente conectados con el universo y con todo lo que existe en él. Esta conciencia de la conexión universal puede transformar la manera en que vives tu vida. No solo te sentirás más alineado con tus metas y deseos, sino que también comenzarás a percibir una mayor armonía en todo lo que te rodea. La vida deja de sentirse como una serie de eventos aleatorios y empieza a parecerse más a una danza sincronizada con el cosmos, en la que cada paso que das está en perfecta sintonía con el ritmo del universo. Ahora es el momento de descubrir las acciones que puedes realizar para aprovechar al máximo este despertar tan especial entre las 3 y las 5 am. Este no es solo un momento para maravillarte de estar despierto a una hora tan temprana. Es una oportunidad única para alinear tus deseos y objetivos con la poderosa energía del universo. Aprovechar este tiempo puede marcar una diferencia significativa en tu vida, potenciando todo lo que te propongas hacer. La primera y quizás más poderosa de las acciones que puedes tomar es la meditación. En la tranquilidad de la madrugada, cuando el mundo aún duerme, tu mente está más receptiva y libre de distracciones. La meditación en estas horas permite que te conectes más profundamente con tu ser interior, alineando tus pensamientos con la energía universal. A medida que te sumerges en este estado de calma y enfoque, puedes visualizar tus metas con mayor claridad, enviando una señal fuerte y clara al universo sobre lo que realmente deseas manifestar en tu vida. Visualizar metas es otra acción clave durante este tiempo. Con tu mente despejada y las energías alineadas, es el momento perfecto para imaginar en detalle los objetivos que quieres alcanzar. Imagina cómo sería tu vida si esos deseos ya se hubieran hecho realidad. Siente la emoción de haberlos logrado y permítete experimentar esa satisfacción plena. Al hacer esto, no sólo estás soñando despierto, estás programando tu mente y de alguna manera el universo para que trabajen en conjunto hacia la realización de esas metas. Planificar tu día también se vuelve una actividad mucho más significativa cuando se realiza entre las 3 y las 5 am. Al estar conectado con esta energía especial, puedes organizar tus tareas y prioridades con una visión más clara y un propósito más firme. La planificación en estas horas no es sólo sobre decidir qué hacer, es sobre definir cómo quieres sentirte y qué tipo de energía deseas llevar contigo a lo largo del día. Además, este es un excelente momento para expresar gratitud, dar gracias por lo que tienes y por lo que está por venir, fortalece tu conexión con la abundancia del universo. La gratitud no sólo te pone en una vibración positiva, sino que también abre la puerta a más bendiciones en tu vida. Es un acto sencillo pero poderoso que, cuando se realiza en este horario, puede amplificar sus efectos. Finalmente, cualquier otra actividad que desees potenciar, ya sea escribir en tu diario, leer textos inspiradores o incluso realizar ejercicios de respiración, se verá beneficiada por esta poderosa energía. Este es el momento ideal para centrarte en lo que realmente importa y poner en marcha todo tu potencial. Al tomar acciones deliberadas durante este tiempo, estás creando un espacio para que la magia del universo fluya en tu vida, permitiendo que tus deseos y objetivos se materialicen de manera más fluida y efectiva. La importancia de mantener una rutina de sueño ordenada no puede subestimarse, especialmente cuando se trata de dormir entre las 9 y las 11 pm. Este intervalo de tiempo es crucial no sólo para el descanso físico, sino también para mantener una conexión armónica con el ritmo natural del cosmos. Dormir en estos horarios puede tener un impacto profundo en tu salud y bienestar general, ayudando a alinear tu cuerpo y mente con los ciclos naturales del universo. Cuando te acuestas entre las 9 y las 11 pm, te estás alineando con el ritmo circadiano natural del cuerpo. Este reloj biológico interno regula numerosos procesos esenciales, desde la liberación de hormonas hasta la reparación celular. Durante este período, el cuerpo entra en las fases más reparadoras del sueño, como el sueño profundo y el sueño REM, que son fundamentales para la regeneración física y mental. Ir a dormir en este intervalo asegura que estás maximizando la calidad del sueño, lo que a su vez promueve una mejor salud, mayor energía y una mayor capacidad para afrontar el día con claridad y vigor. Además, esta rutina de sueño ordenada te ayuda a sincronizarte con los ciclos naturales del cosmos. El cuerpo humano ha evolucionado para estar en sintonía con la luz y oscuridad natural del día. Al seguir estos horarios, estás trabajando en armonía con estos ritmos naturales, en lugar de luchar contra ellos. Este alineamiento no sólo mejora la calidad del sueño, sino que también fortalece tu conexión con la energía del universo. Cuando tu cuerpo y mente están en sincronía con estos ciclos, experimentas menos estrés y desequilibrio, y te sientes más en sintonía con tu entorno. Dormir entre las 9 y las 11 pm también tiene implicaciones importantes para tu bienestar emocional. La falta de sueño o el sueño irregular pueden aumentar los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y afectar negativamente tu estado de ánimo y salud mental. Al seguir una rutina de sueño consistente, ayudas a regular los niveles hormonales y a mantener un equilibrio emocional más estable. Esto puede llevar a una mayor resiliencia frente al estrés, una mejor capacidad para manejar las emociones y una mayor sensación de bienestar general. Aparte de los beneficios físicos y emocionales, una rutina de sueño ordenada también influye en tu capacidad para aprovechar los momentos especiales del día, como el intervalo entre las 3 y las 5 am. Cuando has seguido un buen patrón de sueño, te será más fácil despertarte en este horario con una mente despejada y un cuerpo descansado, listo para aprovechar la energía del universo de manera óptima. Sin una rutina de sueño adecuada, es posible que te sientas agotado o desorientado en la madrugada, perdiendo la oportunidad de conectar con esta energía poderosa. En resumen, establecer y mantener una rutina de sueño ordenada, especialmente yendo a dormir entre las 9 y las 11 pm, es una práctica fundamental para alinear tu cuerpo y mente con los ciclos naturales del cosmos. No sólo optimiza la calidad de tu sueño y promueve una mejor salud física y emocional, sino que también te prepara para aprovechar al máximo los momentos especiales en el día, como la ventana de las 3 a 5 am. Implementar esta rutina puede transformar tu bienestar general y ayudarte a vivir en mayor armonía con el universo. La idea de que es absolutamente necesario dormir ocho horas completas cada noche es una creencia común que ha sido ampliamente aceptada, pero en realidad esta noción puede no ser tan rígida como se pensaba anteriormente. La clave está en la calidad del sueño, no sólo en la cantidad. De hecho, después de alcanzar un sueño reparador, despertar entre las 3 y las 5 am puede ser una señal de que tu cuerpo ha recibido el descanso que necesita, ofreciendo una oportunidad única para aprovechar ese momento espiritual especial. Primero, es importante entender que el sueño no es uniforme y varía en función de múltiples factores como la edad, el estilo de vida y las necesidades individuales. La idea de que todos necesitamos dormir ocho horas exactas para estar completamente descansados no siempre se ajusta a la realidad. El sueño está compuesto de ciclos que incluyen sueño ligero, sueño profundo y sueño REM, cada uno de los cuales cumple funciones específicas para la recuperación física y mental. Cuando has completado estos ciclos de manera efectiva, puede que tu cuerpo ya esté listo para despertar antes de alcanzar el marcador de las ocho horas. Despertarse entre las 3 y las 5 am después de haber tenido un sueño reparador no significa necesariamente que estés privado de sueño. En realidad, puede indicar que has pasado por las fases necesarias del sueño y que tu cuerpo está completamente restaurado. En estos casos, el despertar en este horario puede ser visto como una señal de que el cuerpo está alineado con sus ritmos naturales y listo para comenzar el día. En lugar de forzarte a volver a dormir simplemente para alcanzar las ocho horas, puedes aprovechar este tiempo especial para actividades que potencien tu bienestar espiritual y mental. El concepto de que es necesario dormir ocho horas también ha sido cuestionado por estudios recientes que sugieren que la calidad del sueño es más importante que la cantidad. Un sueño profundo y reparador, aunque sea por un periodo más corto, puede ser más beneficioso que simplemente pasar muchas horas en la cama sin lograr un sueño efectivo. Si te despiertas naturalmente durante las horas entre las 3 y las 5 a.m. y te sientes descansado, tu cuerpo ha cumplido con sus necesidades de sueño de manera efectiva. Este tiempo puede ofrecer una oportunidad ideal para conectarte con una mayor conciencia y aprovechar el momento para la meditación, la reflexión o la visualización de tus metas. Aprovechar estos momentos puede ser especialmente valioso si te encuentras en una etapa de búsqueda espiritual o personal. La tranquilidad de la madrugada, combinada con la energía espiritual disponible en estas horas, puede proporcionarte una perspectiva renovada y un enfoque más claro para tus objetivos y deseos. Al adoptar esta visión más flexible sobre el sueño, no sólo puedes mejorar tu bienestar general, sino que también puedes aprender a utilizar estos momentos únicos para tu crecimiento personal y espiritual. Para aquellos que ya se han sumergido en el camino de la espiritualidad, despertarse entre las 3 y las 5 a.m. ofrece una oportunidad inigualable para profundizar en su práctica y fortalecer su conexión con el universo. Durante estas horas, la energía espiritual es especialmente potente, creando un ambiente ideal para meditar, visualizar intenciones y reflexionar sobre el progreso personal. La calma y el silencio de la madrugada permiten que tu mente se enfoque más fácilmente, eliminando las distracciones y ayudándote a alcanzar un estado de conciencia más profundo. Este momento puede convertirse en una rutina valiosa para reforzar tus prácticas espirituales y encontrar claridad en tu camino. Si ya estás familiarizado con técnicas como la meditación, la oración o el journaling, utilizar este tiempo para realizarlas puede amplificar sus efectos. Puedes dedicar estos momentos a la meditación profunda, a la reflexión sobre tus objetivos espirituales o a la creación de afirmaciones y visualizaciones con una intensidad renovada. El entorno tranquilo y la energía especial de estas horas pueden ayudarte a conectar con tu ser interno de manera más efectiva y a recibir orientación espiritual más clara. Por otro lado, si estás dando tus primeros pasos en la espiritualidad, es posible que el horario entre las 3 y las 5 am no sea la mejor opción para comenzar. En lugar de forzarte a despertarte a estas horas, te recomiendo aprovechar los 20 minutos antes del amanecer o del anochecer como un tiempo óptimo para la reflexión y la conexión espiritual. Estos momentos son igualmente especiales, ofreciendo una oportunidad para sintonizarte con el ritmo natural del día y establecer una práctica espiritual en tu vida. Durante los 20 minutos antes del amanecer, puedes utilizar este tiempo para prácticas como la meditación suave, la reflexión personal o la escritura en tu diario. Este intervalo de tiempo es ideal para sentarte en silencio, centrarte en tu respiración y permitir que tus pensamientos fluyan sin prisas. La tranquilidad del amanecer puede ayudarte a establecer intenciones claras para el día que comienza, mientras que la conexión con el universo se siente especialmente accesible. Del mismo modo, los 20 minutos antes del anochecer ofrecen una oportunidad para la introspección diaria y el cierre del día. Puedes dedicar este tiempo a reflexionar sobre lo que has aprendido, agradecer por las bendiciones recibidas y preparar tu mente para el descanso nocturno. Esta rutina te ayudará a crear una conexión más profunda con tu yo interior y a fortalecer tu práctica espiritual a medida que continúas creciendo en tu camino. En resumen, tanto para quienes están avanzados en su práctica espiritual como para los que están empezando, hay momentos ideales para conectar con la energía universal. Aprovechar estos tiempos especiales puede enriquecer tu experiencia espiritual y proporcionarte una mayor claridad y enfoque en tu vida. ¿Cuáles son tus prácticas espirituales favoritas y cómo las integras en tu rutina diaria? Me encantaría conocer tus experiencias y consejos. Si te ha resultado útil esta información y quieres seguir explorando más sobre espiritualidad y bienestar, considera suscribirte para no perderte futuras publicaciones y recursos. Tu viaje hacia una vida más plena y consciente comienza aquí.